Creo que una de las piezas de éxito de CornerJob, y no es una decisión mía, fue una decisión de todo el equipo y desde muy el inicio, fue crear un proyecto ambicioso, súper ambicioso, desde el día uno e internacional. Para que tengamos una idea, lanzamos en cuatro países en apenas seis meses desde que habíamos empezado el proyecto y creo que eso es una de las claves del éxito de todo el proyecto y de todo el equipo. Siempre hemos tenido esa mentalidad súper ambiciosa e internacional. Creo que he tenido un montón de errores. No te sabía decir cuál es el más grande, pero sí que creo que una de las piezas fundamentales ha sido no tener miedo a esos errores y compartir un poco esa cultura con el resto del equipo y con la gente con la que estás en el día a día e intentar inculcar ese no miedo a equivocarnos. Yo prefiero equivocarme pronto, aprender y cambiar, que no tener miedo a tomar una decisión, que pasen meses y meses, y al final te acabas equivocando igual si no tomas una decisión. Yo creo que lo más importante con un inversor es compartir siempre la visión de la empresa con ellos. Al final un inversor yo lo veo también como alguien que forma parte del equipo. También el equipo son los fundadores en primer lugar, el resto de la compañía de trabajadores que están dejando abrir por ese proyecto y los inversores también forman parte de eso. Entonces creo que es muy muy importante compartir esa visión y tiene que venir por ahí el hecho de enamorar a un inversor. Luego creo que los inversores se fijan muchísimo en el equipo, entonces para mí esa parte de compartir la visión y esa parte humana es crítica y esencial para casarte con un inversor porque son matrimonios a largo plazo. Pues me repito un poco, pero creo que el equipo es fundamental, hay que saber encontrar muy buen equipo, que se complementen entre ellos y nunca perder ese espíritu de ambición y de construir cosas en equipo. Las startups no son personas individuales, las startups son equipos y la suma de todos. Sí, la whole subida está enseñando unaこと estatal con el equipo, Así que yo creo que el equipo es bueno en el equipo.